Seis nuevos incendios provocados en contenedores de Cuenca durante la mañana del domingo se suman a otros 13 quemados en la madrugada del sábado y que ha movilizado a todo el cuerpo de bomberos de la ciudad. Un hecho incívico completamente, un hecho que produce o ha provocado en primer lugar grandes riesgos para la seguridad pública de la ciudad de Cuenca, en tanto en cuanto son incendios que pueden extenderse a otro mobiliario urbano, incluso vehículos y edificios, y por otra parte, el elevadísimo coste que supone para el ayuntamiento la reposición de este tipo de contenedores. 900 euros es el coste de reponer cada contenedor y son 19 los ya quemados, lo que puede acarrear un delito penal contra la salud pública a la persona autora de los hechos. Se sospecha de un solo individuo que usa un vehículo para desplazarse con rapidez y las autoridades locales están trabajando ya en su identificación. Claro, hay cámaras de comercio, de seguridad, están las cámaras de vigilancia del tráfico rodado, que la están todas, bueno, valorándola. Ya tenemos en alguna un boceto, no está perfectamente identificado, pero sí ya sabemos, bueno, pues más o menos un perfil de quién puede ser. Tarde o temprano, lógicamente, lo identificaremos. Se pide además la colaboración ciudadana para detener al responsable de estos actos calificados de vandálicos e incívicos por el consistorio conquense. Sí.